En este momento vamos a denunciar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual la violación del artículo 161 por parte del monopolio Clarín que ya después de hace más de un año y medio que se ejecutó la ley todavía no entregaron las 250 licencias que debe entregar una de ellas es o Canal 13 o Cablevisión en el Distrito de Capital Federal. Bueno, nosotros esta denuncia la hacemos en carácter de víctimas y perjudicado por este monopolio porque nos despidieron a 700 trabajadores y bueno, ilegalmente y tenemos una deuda de 7 millones de dólares. Pero el tema es que esas 250 licencias fueron adquiridas a partir de la apropiación irregular del Canal 13 de Televisión donde en ese proceso Clarín se benefició a través de un desfalco de 15 millones de dólares de los cuales en perjuicio de los trabajadores y en perjuicio del Estado. A través de jueces corruptos y de medidas cautelares tiene paralizada la ley. Es decir, eso en el ámbito de la justicia, nosotros como trabajadores y víctimas de ese monopolio tenemos la obligación moral de hacer la denuncia formal en esta comisión bicameral que justamente es la que debe hacer cumplir, así debe hacer cumplir la ley de medios audiovisuales actual. La impunidad que hubo tanto con la apropiación de papel prensa, tanto con la apropiación de Radio Mitre como lo que está pasando con los hijos desaparecidos, perdón, con los nietos que se apoderaron de los nietos en forma ilegal, hoy compresionados de ser hijos desaparecidos, entonces Canal 13 también tuvo la misma impunidad y la tiene hasta el día de hoy. Gracias por ver el video.